¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente estamos acá en Guzmán Accesorio para presentar de la marca Momo Italy un juego de cubre alfombras de bucle con una característica que en la parte del conductor, en la parte de la taquera, viene reforzado en aluminio. Obviamente con el logo original, viene con la doble costura como toda la línea Momo de lo que es cubre alfombras. Esto para alguien que le gusta tener el auto impecable y tener una buena terminación. Con esta alfombra queda mucho más linda y mejor terminada que una de goma común. Después la parte de atrás viene con antideslizantes, las cuatro piezas, tanto la delantera, las delanteras, o sea viene delantera acompañante y conductor, y la parte de atrás también viene individual, obviamente que es una alfombra, un cubre alfombra totalmente universal, viene con la parte de atrás también, que nos puede adquirir en nuestra página web www.accesorioguzman.com.ar. Nos esperamos. Si querés estar actualizado con los accesorios, suscribirte a nuestro canal y si te gustó el video, dale me gusta. Gracias.